Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, gracias por dar play a este video, sé que Dios te bendecirá poderosamente, sé que fuiste motivado por el Espíritu de Dios para bendecir tu vida. Bienvenido a este canal, este es tu espacio testificando con excelencia, donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios, lo cual han sido restaurados, sacados de un lugar de muerte y han sido sentados en la mesa con príncipe. Yo sé que usted conoce ya el hombre que está a mi lado, Gloria a Jesús, amén, este hombre desde el primer video, que lo animamos a que usted lo busque y vea el primer video, aleluya, que tiene este gran hombre de Dios testificando, de donde Dios lo sacó, de como nace, de la familia, del lugar de allá de Haití, verdad, donde nace, de donde Dios lo trae acá al país y Dios lo bendice y lo lleva a un nivel que muchos dominicanos acá nunca han alcanzado ni van a alcanzar, amén. Entonces, él está con nosotros en una tercera parte de este testimonio, amén. Hermano, bienvenido. Bienvenido, bendiga mucho. Muchas gracias. Para mí, nuevamente, es una bendición de estar de vuelta a la casa, verdad, y saludo especialmente a usted, a su equipo, verdad, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. También saludamos a cada seguidor, verdad, de ese espacio, verdad. esperamos que ese espacio ha sido de bendición para muchas personas, muchas armas, que Dios siga usando ese canal, ese espacio para bendecir muchas armas, muchos corazones, muchas mentes corrompidas, como no, y atadas, pero Dios que siga usando ese espacio para traer liberación y bendición a su arma. Hoy nos sentimos más que contentos de estar aquí nuevamente, esta vez para hablar de un poco de las experiencias como ya misioneros, vamos a llamarlo así, especialmente en Haití, nuestro país natal, verdad, pero la cual que nosotros no teníamos ninguna experiencia, mucho menos como cristianos, contrario, teníamos mejor mitos, tabúes, porque cuando tú desde niño estás criando, escuchando que en Haití mata a la gente por matarlo, en Haití te vuelve vaca, te vuelve caballo, te vuelve chivo, te vuelve etcétera, no es cosas que por la nada que tú vas a levantar, me voy, eso da mucha impresión, verdad, pero si hoy venimos a hablar un poquito de la experiencia y me gustaría, especialmente los evangelistas dominicanos, los pastores dominicanos, quizás pueda, que pueda tener miedo de ir a Haití, llevar el evangelio pensando que la Haití solamente vive en satánico, vive en demonio, quizás otro también que anhela irse solamente porque quieras irse, y me gustaría identificar estos dos grupos, verdad, primero le voy a decir al grupo que tiene ese deseo que Dios ha llamado no tema ni desmaye, si el Señor está contigo no hay barrera, no hay frontera, no hay donde, donde no hay demonio que puede hacerte frente, si el Señor te envió, entonces el Señor te envió, eso es lo más importante, y el segundo grupo que mencioné son los que quizás personas que quizás quieren irse, ir allá, especialmente a Haití, estamos hablando, verdad, de lujo, por decir, ay yo estuve en Haití, que yo fui a Haití, que yo prediqué, yo le aconsejaría, piénsalo, piénsalo, piénsalo. ¿Por qué? Porque lo digo, a pesar que aquí ahora está dañada, el país ya está contaminado también, pero ser cristiano aquí no es igual ser cristiano en Haití, ser un misionero aquí no es igual ser un misionero en Haití. ¿Y por qué? La razón es la siguiente, es sencillo, pastor, por ejemplo, yo puedo venir aquí, voy a tomar el ejemplo así, siempre llano, me invita a ese espacio y vengo y compartimos de todo corazón. Usted no me va a ver superior a usted, ni yo superior a usted, ni aquellos compañeros que tenemos acá, ah no, pero ese hombre vamos a ver en verdad si él es cristiano, vamos a meterle esa cosita. En nuestro país es lamentado decirlo, ¿verdad? Y todo el verdadero haitiano que me está escuchando sabe que es así. Dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? Dentro del mismo evangelio está la fuerza y esa fuerza del enemigo existe. Y él, y fuera es todavía mayor, todavía tú llegas a un lugar, tú dices que tú eres cristiano, los evangelicos te reciben brazos abiertos, pero el brujo que está al lado, quizás que tiene a esa iglesia encogida, esa iglesia, como podemos llamarla, subyugada, y llegaste tú como con un evangelio diferente, tú vienes a abrir los ojos a la gente, ese brujo no te va a mirar a los ojos y dejarte así, te va, te va, en el lenguaje haitiano te va a sondar, ¿verdad? Te va a atacar, te va, va a ver en verdad si tú eres cristiano o no. Santo. En poca palabra, por allá no se puede ir inventando. Dios mío, usted me decía algo muy importante, mi hermano, recuerdo que cuando estaba allá en Haití, gloria a Dios, y yo dos veces también en Haití a ministrar, pero. Estuvimos en Los Puertes el año pasado, ¿verdad? Sí, tremendo. En ese lugar llamado Los Puertes. Los Puertes, gloria a Dios. Y usted me, usted allá, me decía muchas tácticas, muchas bendiciones, y usted me explicaba, me decía, aquí en Haití, usted tiene que ser cristiano de corazón 100%, o no, o satanista 100%, porque allá la justicia, lo que policía, eso allá no gobierna, allá gobierna o Dios en un corazón, o gobierna el diablo. Así es, amado Bastón. Y recuerdo que usted me decía esto, y para que muchos lo sepan, quisiera que usted me explique por qué allá, no es como acá en Santo Domingo, usted tiene que ser cristiano de corazón 100%, o tiene que ser del enemigo 100%. Así es, la razón es siempre, ¿verdad? Primeramente, hay muchos tabúes, o muchas personas ignorantemente que dicen, yo siempre he dicho, hasta he comparado esto a nuestra parte acá, República Dominicana, que es un sancocho de cinco carnes, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo soy morenito, usted también, y quizás yo vengo y digo que yo soy nacido en Haití, criado en mayor parte de mi vida aquí, ya llegando aquí un adolescente, ¿verdad? Pero quizás usted es nacida y criada, quizás criado, perdón, usted todavía no tiene la necesidad de investigar su raíz. Un ejemplo, quizás usted encuentra a su papá, a su mamá que dice, yo soy dominicano, usted es dominicano. Quizás su papá es un abuelo. Quizás es un abuelo, ¿verdad? Porque durante, principalmente, los últimos 21 años de Boyer, los haitianos gobernando, ¿verdad? Los negros, usted no sabe de dónde vienen. Y si vamos a la raíz, entonces usted no es español, porque no es español, prieto. Usted no es francés, porque no es francés, prieto. Entonces, tampoco es aborígenes, porque según las culturas usted no tiene ni siquiera rasgos de un indio, ¿verdad que sí? Entonces, si vamos a la raíz, podemos decir que Ignacio de la Rosa, pastor, probablemente es más descendiente de haitiano que otras cosas. Ahora, si es cierto de haitiano, no, no es de haitiano, tampoco. Porque no existía haitiano. Y ahí que va la pregunta, la respuesta, ¿verdad? Recuérdese, luego de que los españoles llegaron a la isla de Santo Domingo, ellos eliminaron o exterminaron a los nativos que tenían, los que eran los taínos o los aborígenes, ¿verdad? Luego ellos fueron trayendo de Congo, de África, y que es una palabra que muchos dominicanos usan ignorantemente para decirle al haitiano que llega al país por primera vez, tú eres un Congo. Lo usan eso como una frase, como una palabra. En realidad, el haitiano no es un Congo, el haitiano es un haitiano. Exacto. Congo de África es un lugar, es un pueblo donde extraían unos hombres fuertes, fuertachones, unas mujeres, mire, tremendas, y la traían acá de esclava, de esclavo, a coronizar en lugar de los indios que no resistían al trabajo forzado. Esos congueños, esos africanos que vinieron, tenían ya en su mente lo que es el vodú como su cultura, su religión, como su creencia nativa. Se han criado, se han desarrollado acá, ¿verdad? Luego de todo esto, ya sabemos la historia, ¿verdad? Como ya llegaron a tomar la de estantar. Recuerden que la primera independencia que tomaron los negros, que luego vinieron a llamarlo haitiano, que no lo fue antes de la independencia, fue que un brujo llamado Buchmann, ¿verdad? Sacrificó un cerdo y tomó la sangre de este cerdo como manifestación espiritista, que hay un diablo llamado Buchmann, que es símbolo de este cerdo, y ahí entonces la fuerza del negro, sin llamarlo haitiano, salió de la hechicería. Entonces, cuando ya viene a llamar a Haití, que es tierra montañosa, tierra harta, ¿verdad? Por eso se llamó Haití, y los habitantes llamados haitianos, a partir de ahí, recuérdese que ellos empezaron una raíz más satánica que espiritual. Y todavía en Haití está la presencia de Dios, claro está. Hay muchos cristianos, claro está. Le puedo decir, sin ofender a nadie, hay más haitiano fiel que dominicano. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros los dominicanos, ya me identifico como lo dice Pablo, servimos más la ignorancia que otra cosa. El muchacho dominicano solamente se levantó, se ve otro poniéndose un anillito, se ve otro poniéndose un guillito, se ve otro. Él lo pone de lujo, él no sabe lo que él está poniendo, él no sabe, pero el haitiano sabe sí, que es la diferencia. El haitiano sí sabe por qué él lo tiene. Él sabe lo que hace. En la mano de un joven, de este joven, vamos a tomar un ejemplo, yo le veo un anillo de plata con una piedra negra, o una piedra azul. Sí, él compró eso por lujo, pero el joven haitiano sabe qué es de tal demonio. Wow, alabado hacia Dios. Oh, Dios, es tremendo. Eso él va a saber de tal demonio, por eso, ojo con esto. Entonces, en Haití, mi experiencia cuando yo empecé a ir a Haití a predicar el evangelio, yo llegué con esa inocencia. O sea, a pesar que yo tenía conocimiento satánico, ¿verdad?, ya ese conocimiento satánico me abría los ojos en cuanto, por ejemplo, a las prendas, a las prendas, a esas cosas. Yo decía, wow, cuando yo vi tal cosa, ya yo sé de dónde viene. Yo voy a tomar un ejemplo. Ya conocía los códigos, claro. Amén. Así es. Un ejemplo llano. Para una muchacha dominicana, tomé, poné el cabello fat, potizo, o un lujo. Sí. Pero para la sielva cristiana, aunque alguna las pone, pero el que es verdadero cristiana sabe que es un código satánico. Y sabe, detrás de eso hay un demonio. Más o menos, ¿se puede explicar algo sobre eso? ¿Qué hay detrás de eso? De eso, son muchas cosas que uno, quizás en otras ocasiones, uno entraría a detallar muchos códigos. Perfecto. Lo que es el delizado, el cabello potizo, la uña potiza, muchas cosas más que en la iglesia, ¿verdad? Pero sí lo que le voy a decir, yo como experiencia he tenido muchas personas, principalmente mujeres poseídas por demonios, y cuando tú exiges al demonio que se vaya de ese cuerpo, el demonio reclama su pertenencia, la cual ha dicho, yo reclamo mi pertenencia, que son esos cabellos potizos. Porque esos cabellos potizos vienen directamente del mundo invisible, del mundo invisible, llamado mundo invisible, es un mundo satánico. Después de nuestro mundo, hay otro mundo, y por eso es que a esos hijos le doy la potestad sobre el cielo, la tierra, y debajo de la tierra, debajo de la tierra hay un mundo, conviviendo como nosotros, pero es un mundo satánico. Y la gente por indonancia entra ahí. Ahora bien. Entonces, para no abundar mucho sobre esa parte, porque si queremos detallar todo eso, no te voy a dar la experiencia que tengo que tener en Haití, ¿verdad? Queremos escuchar esa experiencia que usted ha tenido ya como misionero evangelista. Exactamente. Yo me recuerdo mi primera llegada a Haití, eso fue en el 2017, ya al final del 2017, ¿verdad? Acompañado de un equipo de misioneros en Haití, que vinieron aquí a rescatarme, yo lo llamo así, Dios lo usó para eso, la gloria sea de Dios. Hay una señora llamada Senuel, ciega físicamente, pero una mujer potentosa en Dios, una profetisa que Dios usa grandemente, ¿verdad? Nosotros salimos 16 personas hacia la ciudad de Gunaive, donde le llaman Gumón de Gunaive. Eso está al norte de la República de Haití. Es la ciudad de la independencia también, que le llaman la ciudad de la independencia, donde el general de Saline proclamó su independencia en el tiempo de la restauración. Y para, antes de esto, otra clave, en el respeto a la cultura satánica de Haití, es que la raíz del negro viene del vodú, de satanita. En su sangre corre eso, en su sangre. Y es tan fuerte. Es algo que uno puede ignorar. No, 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 está ahí. Es parte de su cultura. Es parte de su cultura. ¿Solamente Cristo cuando llega? Solo Cristo, cuando llega una vida, cambia esa vida. Pero de lo contrario está ahí. Y son las dos fuerzas que gobiernan el país. Porque eso que viene desde África, y lo han traído para eso. Y como vinieron con su cultura, con su creencia, es como Ignacio de la Rosa se va para cualquier país. Ha sido cristiano dominicano. Su mangú, usted no lo va a sacar nadie en su mente. Su arroz, mire, su bandera dominicana no lo va a sacar nadie. No le importa la posición que usted ocupa en el mundo. Usted va a comer arroz, habichuelo y carne, aunque sea una vez a la semana. Aleluya. Tocando ese mismo tema que usted nos dice, vengo escuchando que ya en Haití es tan fuerte la evolución de esta religión satánica. Botuizante. Que han crecido más por encima que África. O sea, se dice que en Haití han incluso inventado lo que es hipnotizar personas. O no hipnotizar, ¿cómo se dice? Es como... ¿Bautizarlo o...? Es como si fueran personas andantes. Que lo venden en pocas palabras. Y he escuchado que Haití ha superado lo que es África, lo que es la hechicería. Lo que viene allá como que se ha evolucionado más fuerte. Mire, amado, como misionero de Dios, yo he podido experimentar muchas cosas. En Haití, como usted ha dicho, en Haití venden a las personas como venden un inmueble. Wow. Yo puedo levantarme hoy y decido, yo voy a Andón Rojo y te vendo. Gloria a Dios. Y solo, te voy a decir, solo la sangre de Cristo te puede salvar de un ataque como esta. Dios mío. Y en Haití es tan fuerte esto. Yo decía esto ahorita. Sí. Y eso lo he comprobado. Por ejemplo, aquí usted va a ver cuatro o cinco gente. Coge un auto para adelante, lo pone en una esquina y empieza a cantar. O grito viene, o grito... No pasa nada. Pero en Haití, usted se levanta, va a cualquier cruce de calle, cualquier parque, ¿verdad? Usted empieza a predicar. Ahí mismo, usted empieza a ser atacado y perseguido por el demonio. Literalmente. Literalmente. Y eso, usted va a empezar a sentir los ataques. Y si usted no es un hombre de Dios, ni una mujer de Dios, usted puede atacar a él muerto ahí mismo. Lo pueden desaparecer ahí mismo. Porque el enemigo quiere tomar el control absoluto del país. Wow. Están tan en Haití, como usted ha dicho. Yo, los otros días leí un comentario, eso fue que lo leí, ¿verdad? Sí. Que ellos habían programado una fiesta satánica, que había unos sacerdotes satánicos que vinieron de África a Haití. Y cuando llegaron al país, ellos dijeron que vieron tanto demonio que en su país que están atados, en Haití lo vieron suelto y se devolvieron. Wow. Dios mío. Porque el poder, en Haití hay una acción de vender y levantar el muerto. En Haití todavía hay sitios donde hay muertos trabajando. Yo, como experiencia, y no es la primera, ¿verdad? Sí. Antes de la primera experiencia, yo fui a un sitio que he llamado Lazile. Ahí hay un mercado que venden los muertos, los zombis. Wow. Como mercancía. Dios mío. Como usted ir a un mercado y comprar algo. Usted compra un pollo, compra un chivo, compra... Así lo venden. Wow. Lo venden. Entonces, mi primera experiencia, le decía, en Gunaive, es que nosotros llegamos a ese lugar. En ese sitio es que vive el jefe boduizante de Haití. El más grande, el más jefe, por el grado, ¿verdad? Sí. Él vive ahí. Nosotros llegamos a la iglesia Cuadrat de Gumón. Entonces, empezamos a evangelizar. O sea, que hay iglesias ahí en ese lugar. Sí, sí. A pesar de la opresión demoníaca. Claro, en Haití puede haber quizás más iglesias que acá, o la misma cantidad. Eso no impide. Hay iglesias donde sea. Como usted ve en Dominicana, hay muchas iglesias también. Y en Haití, le puedo decir, se predica más el evangelio que aquí. Wow. Porque es la existencia del país. Si no se predica el evangelio así, si no hubiese tantos cristianos de verdad, se hubiese desaparecido hace mucho. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, yo me recuerdo eso. La experiencia en este lugar, que fue para mí una academia. Es como que yo fui a un centro. Como un guardia que fue a pasar un centro más. Sí. Yo como un guardia le digo, wow, pues yo estoy pasando centro. Es como yo estoy en Irak, en la guerra. Wow. ¿Y cómo usted ve eso? Que ese lugar es un lugar de vender las personas o los zombies. ¿Cómo usted ve eso? Mire, por ejemplo, ahí vamos a mezclar dos cosas. Sí. Déjame contestar la pregunta primero para poder poner el tema más claro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui a este lugar, el joven que me llevó nos fue a evangelizar. Allí nosotros fuimos a evangelizar el mercado, también estaban en una iglesia. Y la misma iglesia, cuando dijimos que íbamos a salir a evangelizar, la gente, vimos que la gente como que tenía como miedo de acompañarnos. Porque nosotros hicimos la noche, 10 de la noche, y era la mañana y estábamos solos. Wow. Y llegó la hora de salir para la calle y yo le dije al equipo, andaba en un equipo, vamos. Pues nosotros ya estamos en el pueblo. Porque la gente como que tenían ese miedo para que no lo identifiquen. Porque nosotros, total, ustedes y yo vamos a Haití, nosotros vamos por dos días. Pero el que vive ahí, vive ahí. Ese que sabe. Y van a decir, ese fue que lo trajo, a ese evangelista, a ese millón, atacarnos aquí, vamos a atacarlo. Esos son mis imaginaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, tenían como ese miedo. Al final de cuentas, unos jóvenes nos acompañó y fuimos. Y en el mercado yo tenía la oportunidad, el privilegio, con mi megáfono en la mano, de evangelizar. Sí. Calle por calle, o sea, área por área. En el mercado, esos mercados son grandes. Por ejemplo, si usted coge ese lado, te baja del otro lado, las cuatro esquinas del mercado. Luego, pero el guía, que no guiaba, me dijo, ¿dónde tú vas a entrar? Bueno, entonces yo iba a coger un lugar y el Espíritu Santo me dijo, dobla la leche, coge ese lugar. Y yo le dije, no, no, yo voy por ahí primero. Y me dijo, ahí es el mercado de los zombies. Ahí es que venden los muertos. Y yo eso, como para mí era algo extraño, pero como yo sé que venden la gente, pero venderlo como mercancía en un mercado era algo ya. Y lamentablemente era así. Nosotros fuimos a evangelizar aquí, ahí yo con mi megáfono en la mano. Y amado, usted sentía los ataques, usted lo sentía. Es como que los ataques demoníacos, satánicos. Usted sentía, eso es como la brisa que te soplaba. O sea, tú sentías esto. Y para salir de ahí, llegar a donde le decía primeramente a Gunaive, yo me recuerdo la primera jornada de evangelización nosotros tuvimos, en la noche, después de la oración de las once y pico, esperamos las doce, ¿verdad? Sí. Y nos fuimos a acostar. Pero éramos hembras y varones de costumbre. En una misión no se acuestan los hombres junto con las mujeres. Entonces, era una escuela donde estaba, ¿no? Sí. Y nosotros, las mujeres se quedaron abajo. Y una, no era tan grande el espacio. Y los hombres subimos a la segunda. Pero había un personaje con nosotros, se llama Senuel, una profetisa. Ella se llenó de Dios y nos dijo, el Espíritu dijo, el Espíritu Santo nos dijo que todo hoy permanecemos juntos, aunque sea despierto. Aleluya. Gloria a Dios. Porque vamos a tener visita tremenda. Wow. Nosotros, en poca palabra, ignoramos lo que la sierva nos había comunicado. Sí. Varón, fue llegando. Nosotros también nos acotamos y abramos las puertas. Y yo estaba en las puertas. Así, había otro evangelista que se llama Rico, de este lado, otro pastor que se llama Bech, de este lado. Y sentimos como un movimiento. Gloria. Y Dios era amado, me están cargando, siento que me están llevando. Pero de repente el hombre estaba cargado, de verdad. Siento una mano que está en el aire llevándolo. Y las mujeres se llenaron. Santo. Del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y ahí se armó una guerra, un fuego. Había 37 bandas de San Puel. Dios. San Puel es un tipo de ataque. Sí. Que puede captarte, que puede llevarte vivo. Que te puede, como ellos andan como un foco, te puede foquear y al otro día tú mueres. Porque ellos pueden quitar tu espíritu. Wow. O tú, levantar tu arma. Sí. Y, 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 y mortificarte y matarte. Entonces, el Espíritu Santo habló, nos dijo para afuera. Y el Espíritu me dijo principalmente, por eso tengo una experiencia como era para mí. Y yo, toda esa gente la han como más maduro que yo. Porque yo, de verdad, un hombre que viene de, de la desobediencia. Sí, con experiencia con Dios, pero no de esa magnitud. ¿Verdad? Y el Señor me ordenó a mí que hablara, que predicara. Wow, gloria a Dios. Y mientras que yo estaba en una segunda, pastor, la gloria sea para nuestro Dios. Y yo empecé a predicarle a esa gente. Yo vi a esa gente, una sociedad de gente volviéndose animales. Wow. Un momento el angaballo, un momento el hamburro, ya eso es viéndolo. Eso no es que tú estás con sueños, es viviendo una experiencia. Yo predicando, varón, yo estoy en el medio de dos profetizas, ¿verdad? Pero en verdad yo estoy predicando, pero a la vez como que, yo digo, wow, pero que yo estoy viviendo, eh. Wow. Que yo estoy viviendo. Y mientras que yo predicaba, y ellos volviéndose, una vez tú lo ves todito desnudo, luego tú lo ves caballo, luego tú lo ves cerdo, luego tú lo ves perro, así sucesivamente. Pero ahí entonces la gloria de Dios se derramó. Aleluya. Nosotros en cantidad éramos menor que ellos. Gloria a Dios. Pero en poder éramos mayor que ellos, en el nombre de Jesús. Y ahí se derramó el poder de Dios que descendió en el cielo, alabado sea Dios. Cuando se derramó el poder de Dios, y no pudieron resistir al fuego de Dios, y salieron corriendo. Santo. Gloria a Dios. Esa noche no hubo nadie que durmiera. Wow. Y ahí empezó la batalla. Al otro día, a las doce del mediodía, nos visitó un señor disfrazado en méndigo. Vino a pedir que él tenía un hijo, una hija muerta, que él no tenía con quien derrarla. Él supo que había misión, él vino. Y era el jefe de todos esos demonios que estuvieron en la noche. Y mientras que hablaba por eso, yo aconsejo ese espacio para decir a los hombres de Dios, trata de ser cristiano de verdad. Así es. A las misiones no se va aventurando, amado. Se va porque Dios te ha enviado y porque tú tienes a Dios. Así es. Y mientras que ese hombre trataba de engañarnos, de decirnos que él tiene necesidad, que él vino para que nos ayudara con dinero. La gente de la iglesia quisieron o querían hacerle una seña, como decir, no, no te lleven, es un maripto. Pero que yo con el temor no quería acercarse para que vea quién está hablando. Muchos querían como hacerle una seña, como decirle, mire, es mentira, pero ¿y cómo lo hacían? Tenían temor también. Temor. Ahí mi mito, la sielba se llenó del Espíritu Santo. Y Oba dijo, aquí está uno de los enemigos. Wow. Y el Señor, especialmente mi persona y otro pastor que estaba ahí, se nos dio la orden de imponerle la mano y hacerle una oración de desprogramación. Es como desprogramarlo. Es como desprogramarlo, alabado sea rey. Y mientras que le ponía la mano, yo fui lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre tembraba y él bajó de sus rodillas. No hago el juego del Espíritu Santo. Y mientras que él no aguantaba, y ahí empezó la gloria de Dios, llamándonos, llenando este lugar. Y ese hombre se fue hablando y él dijo, yo estuve aquí anoche, yo soy fulano de tal. En verdad yo no vine a pedir, yo vine a sondar, yo vine a buscar a uno de ustedes. Pero yo veo que yo no puedo, ustedes están más fuertes que yo. Alabado sea Dios. Y mientras que él hablaba y la gloria de Dios se derramó en aquel lugar. Y ahí se llenó Jehová este lugar, la chiquina de Jehová. Alabado sea Dios. Y el hombre hablando, hablando, y nos decía, mira lo que yo hago es que lo que yo hago es que lo que yo hago. Y Dios tomó el control de aquel hombre. Tremendo. Gloria a Jesús. Y ahí amados, nosotros duramos 15 días en este lugar. Aleluya. Y toda la mañana nosotros salían a evangelizar. Y a la mañana siguiente salían a evangelizar. Y el espíritu nos fue guiando a una casa donde habían cuatro personas incautivas en la mano de un brojo. Una pobre muchacha jovencita a la cual yo pronto prometo volver y recuperar las fotos. Bueno, la tengo en mi tabla que está dañada. Las fotos están ahí como evidencia. Donde el Señor nos permitió penetrar en el patio de este brojo y rescatar a esas personas. Cuatro personas, una madre con sus dos, son tus tres hijas e hijos, ¿verdad? Y esa pobre jovencita, usted la ve una joven, ella nos narra luego de rescatarla. Esa misma noche el brojo la había llevado a un cementerio. Había convivido sexualmente con ella. Luego la obligó a comer un gallo crudo. Wow. Desprumarlo con sus dientes y comérselo. Oh, gloria a Dios. Con la esperanza de sanarla, al final de cuentas no le hizo nada. Pero el Señor sí la sanó. Oh, gloria. El Señor nos dio la autoridad de rescatar a esas personas y llevarla con nosotros a la iglesia. Duró los días con nosotros. Éramos ya el día dos y duramos quince. Duraron trece días con nosotros. Y al tercer día en este mismo sitio, en Guamón, de Gunaíf, tú eres que esté por ahí, sabes, quizás que tienes la experiencia, puedes saber lo que estamos hablando. Ahí nosotros, evangelizando una mañana, el Espíritu nos fue guiando hasta unas calles, en unas calles sin salida. Y nosotros llegamos al lugar donde vive el puet o el jefe de los boduizantes, de los satanitas. Y ahí evangelizando, amado, fue algo tremendo. A las diez de la mañana, mientras que nosotros evangelizábamos, yo estaba con mi micrófono en la boca, el megáfono, y un equipo en esa jornada de la motiez. Los otros cinco se habían quedado en la iglesia, ¿verdad? Y así nosotros escuchamos un pito. Y de repente fuimos rodeados de niños como de seis años. Todo era del mismo, del mismo alto, del mismo tamaño, y la gente estaba empalado en espectáculo, mirando qué iba a suceder. La gloria y la honra hacía para mi Dios. Esperando qué sucedía, porque pensaba que nosotros no podíamos salir vivos de ahí. Gloria a Dios. Porque es un brujo con tanto poder, es un brujo con tanta fuerza satánica, y es como que para ello nosotros cometimos una frecura, cometimos una farta, cometimos por entrarle a un lugar prohibido. Pero para los hombres lo han prohibido, para Dios no lo ha prohibido. Porque dicen en el Salmo 24, a Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, era prohibido porque él gobernaba ese territorio y no podía nadie predicar la palabra de Dios a aquel lugar. Así es. Pero esos niños, dice la Biblia, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Ahí está el engaño, pastor. Y disculpen la interrumpa. No eran niños, no eran niños. En el lenguaje haitiano, cualquier haitiano como yo que me escuchan, eso le llaman zampuel. Esos zampuel, recuérdate que en los testimonios anteriores le había hablado de mi experiencia con el diablo, ¿verdad? Tiene poder de personalizarse, ¿verdad? De la forma que quisiera. Adulto, pequeño. Puede ponerse como pueden, como nosotros vemos en Romano 2, 12 versos 2, ¿verdad? La persona tiene ese poder, como los ángeles del cielo tienen el poder de descambiar, de personalizarse. También el diablo. Y algo que la gente se olvida, cuando el Señor manda a Satanás para abajo con sus azoritos, él no le quitó el poder que tenía, solamente le quitó la luz que le brillaba. Alabado sea el rey de gloria. El diablo bajó con todo su poder y Dios lo dejó así, porque así mi mito va al infierno con todo el poder que tenga. Pero lo único que sé con los hijos de Dios no puede el diablo y no lo podrá jamás. Así es. Y esos muchachos no eran niños de verdad. Eran demonios. Eran demonios. Dios que vinieron a acorralarnos. Y ahí nosotros fuimos todos los días llenos del Espíritu Santo. Es como cayó algo del cielo. A mi mano derecha, mientras que yo tenía agarrado o sostenido el megáfono, había una joven de 16 a 17 años aproximadamente, con un vestido de varios colores, ¿verdad? Ella tenía su mano derecha puesto en mi hombro derecho. Mientras que yo predicaba, ella vino, puso su mano. Y según lo que yo pude percatar, y la experiencia, y lo que Dios nos reveló luego, es que ella vino a buscarme. Y esa noche, pastor, fue una batalla fuerte. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros todos fuimos llenos del Espíritu Santo, y salimos disparados de ahí. Y la gente decía, son diablos, son demonios. Tú no ves que tienen más poder que él. Son demonios. Como la gente, la agarradilla de la gente, como celebraban el ambiente. Nosotros no sabemos nada. Lleno del Espíritu nos fuimos saliendo de aquel lugar hasta llegar a la iglesia. Y ahí empezó la batalla. Y esa misma noche, el Espíritu Santo nos reveló que el diablo nos había hecho, como había tomado la foto de nosotros, especialmente mi foto. Ya mi foto estaba debajo del mar, atado con muchas cadenas. Y el Espíritu Santo me dijo, póngase sobre sus pies. Y los hermanos me pusieron en el medio, en una cadena de oración, y el Señor me dijo, levanta tu mano, tú vas a entrar ahora, alabado sea Dios, al mundo invisible, tú vas a sacar tu foto allí. Tú la vas a sacar, tú vas a entrar en espíritu, tú vas a entrar. Y mira que Dios pronunciaba, alabado sea Dios, y ahí se llenó el poder del Espíritu Santo de Dios. Y fuimos entrando en aquel lugar, y sacamos nuestra foto. Dios ha hecho cosas en su vida. Hay cosas, pastor, y amados oyentes que me escuchan, que son espirituales. Por eso que Pablo lo dijo en 2 Corintios 10, versos 4 y 5. La armadura, las armas, las cuales que peleamos de nuestra milicia no es carnal, pero armas espirituales, con poderes, las cuales nosotros vamos a ganar la batalla. Nosotros no necesitamos una escopeta, ya yo no necesito una pistola, yo no necesito una 12, yo no necesito una M47, pero así yo necesito el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito de lo harto. Eso es una de las experiencias que viví en Haití. Le voy a agregar otra. La otra experiencia, la penúltima, que yo viví fue en septiembre del 2020. Eso es en la ciudad donde fuimos con usted, en el mercado donde lo llevamos a evangelizar. En ese mercado, le se llama Mercado de Veradea, o de Verader. Ahí, frente al hospital de Veradea, por todo, la persona de Veradea que me está escuchando sabe bien lo que estoy diciendo. Ahí vende, hay un hombre que vende todo lo que tiene que ver con santería, con botánica. Él vende ahí. Nosotros evangelizábamos, estábamos en la iglesia reformada de Huacaimá. Salimos a evangelizar con un grupo de jóvenes. La gloria de Dios, que Dios siga usando a estos jóvenes. La gracia de Dios no eran jóvenes que estaban yendo a la iglesia por él, pero tenían a su Dios adentro. Y nosotros andábamos con un equipo, éramos diez personas también, veniendo de Puerto Príncipe, de diferentes congregaciones que me acompañaron a esta batalla. Y mientras nosotros evangelizábamos, llegamos a aquel lugar, Pastor, con el megáfono en las manos, predicando. Yo prediqué la primera parte. Antes de llegar ahí, hay una sierva que se llama Semigyot, una sierva ardiente en Dios. Y ella le tomó el megáfono para predicar, para ayudarme, porque ya el pecho estaba un poco, mucha gente, por eso le tema ese trabajo. Ser un trabajo de evangelización no es fácil, porque tú andas subiendo lomas y bajando. No es igual que tú te paras una equinita, tú estás, bla, 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 bla. No, 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 no. Es cuando tú estás, no solamente recibiendo ataques del enemigo, pero también tú estás caminando sediento, hablando durante horas, y luego en la noche tú predicas dos o tres horas de nuevo. No es nada fácil, amado Pastor. Pero una bendición, un poder. Yo me recuerdo en aquel lugar, La sierva llegó con el megáfono Mientras que ella predicaba Es como que algo de lo alto La frenaba ahí Y nosotros paramos así Como estamos nosotros sentados Ella en el medio de otra sierva Llamada Sanit y yo Estaban yo a la derecha de ella La sierva a la izquierda y la sierva en el medio Predicando El brujo nos dijo en creol Desaparece mi vista Y la sierva siguió predicando Y el dijo yo le dije a ustedes Una mala palabra en creol Desaparece mi vista Y ella siguió predicando Y el dijo está bien yo le voy a hacer algo Ese hombre detapó un pote Lleno de un polvo Y ese hombre nos miró a los ojos Y sopló ese polvo Y ese polvo No llegó a todo Pero especialmente los tres que estaban adelante No entro por la nariz Por la boca Por los ojos Tragamos en ti Cuando yo traje la sierva Amado Eso estaba Era amargo Pero muy amargo Y ahí mi mito Sentimos el poder de Dios Es como una nube Como agua Que nos cayó Así Y la gente En el pestaque Nos separaban Esperando que uno de nosotros Cayera al suelo Era la idea Del brujo Y ahí se derramó El poder de Dios El hombre cayó agonizándose Alabado sea Dios Y ahí el Espíritu Santo Empezó a hablarle en lengua Las cielas empezaron a hablarle en lengua Y empezamos a hablarle en lengua Empezamos a manifestar Y la gloria de Dios estaba ahí La gente empezaron a acercarse Empezaron a ver Que es lo que pasaba en aquel lugar Un hombre con tanto poder Un hombre con tanta fuerza Parece que al parecer Es el hombre más fuerte De este lugar ¿Verdad? Ahí mismo en la frontera Y nosotros estábamos Ahí lleno de Dios Alabado sea Dios Es tremendo Porque ahí en Haití Es natural Ver como Como un hechicero De esa magnitud Hace algo Cualquier gente Y la gente se goza de eso En vez Es como que la gente se goza Wow Él hizo algo más Pero ahí la gente Empezaba a vociferarlo Encontrate a lo suyo Alguien más fuerte que tú Encontrate a lo suyo Y el hombre enfurecido En el suelo Él agonizándose Buscando algo más fuerte Pero Dios lo tenía Como medio ciego Él no podía hacer más nada Y nosotros predicábamos Y de ahí el Espíritu Nos dio orden De dar la vuelta al mercado Y dimos la vuelta al mercado Dimos la vuelta al mercado Y la gente entonces Empezó a seguirnos La gloria sea de Dios Aleluya Porque Hoy en día El Evangelio Ha perdido su sabor Aleluya Cristo lo dijo En Hecho Capítulo 2 Que los discípulos Inmediatamente Recibieron El Espíritu Santo Ellos salieron A hacer prodigio Aleluya A hacer milagro Ellos salieron Lleno del Espíritu Santo Hoy falta hombre Lleno de Dios Y el anhelo De cada cristiano Es lleno de Dios Y la experiencia Yo cada día más Yo experimento Cosas como esta Naturaleza En mi país En Haití Nuestro país vecino Eso Me motiva A buscar más de Dios A pasar mi momento En oración Ayunar Hacer el amigo De mi saco Muchos pastores De hoy No saben Lo que es Un saco Para ayunar Muchos evangelistas No saben Lo que es Durar dos horas De rodilla Muchos adoradores Que son desperdiciados Cayendo en tentaciones Del diablo Porque no pasan El tiempo Orando Así es Wow Gloria a Dios Cuando tú Pasas el tiempo De rodilla El diablo Tú puedes ponerse De pie Delante del diablo Porque estaba De rodilla Delante de Dios Alabado Sea re de gloria Y ahí el Señor Nos permitió En esta iglesia Amado pastor La bendición Sea de Dios La gloria Sea para nuestro Dios Nosotros no somos nadie Y como lo dijo Pablo Usted que me está escuchando No crea que yo voy a decir Lo que voy a decir Aquí para gloriarme Yo no soy nadie Para gloriarme Y jamás Y el Señor sabe Que toda la gloria Es para Él Y todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu De abalicia Que podía estar en mí Yo lo declaro Fuera Dominio En el nombre De Jesús Porque Jesús Me dijo Tengo que tener El dominio propio Pero el Señor Me dio la autoridad La potestad De sanar El enfermo De sanar El enfermo De levantar Muertos Alabado sea Dios Y en esa misma iglesia Nosotros encontramos Un hombre paralítico En una silla de ruedas Donde él fue atacado Por los mismos miembros De su congregación Es algo vergonzoso Decirlo Y ese hombre Cuando llegamos Le encontramos Una silla de ruedas Paralítico La iglesia Está en una segunda Nosotros fuimos hospedados En el primer piso Que es una escuela Y el segundo día Antes de llegar El Señor Me mostró esto Me dijo Allí usted va a encontrar Un hombre paralítico Vas a orar con él Y se va a hacer sano Y va a sanar Él fue atacado Literalmente Literalmente Por el espíritu Bueno Cuando hablamos Por miembro No por la iglesia En sí Por miembro Porque cuando Nosotros el Señor Me mostró Es el hombre Cuando verdaderamente Llegué Llegamos domingo ¿Verdad? Ese mismo domingo Después del culto Hablé con uno De los pastores Y le digo Aquí usted tiene Un hombre enfermo ¿Verdad? Me dijo Sí Pero hay muchas Personas enfermas Le digo No Un hombre que está Invarido En silla de ruedas Me dijo Sí Ese hombre está muy mal Para mañana Lo van a llevar Para el médico Pero los médicos Lo han llevado A todos los sitios No hay nada Lo llevaron a San Juan Los estudios dicen Que él no tiene nada Pero él no puede caminar Yo le digo El Señor puede sanarlo Mañana ustedes Me lo traen Y mientras que nosotros Ayudábamos Lunes ¿Verdad? Sí Y ellos llegaron Con él Cuando llegaron Con él Tocaron la puerta Donde estaban Nosotros Y nos hablaron Y yo decidí Salir Y me dijeron No, no El pastor está ahí O no El pastor no El evangelista está aquí Me dijeron No, no Le trajeron un hombre Que él pidió Le digo Está bien Dame un momentico La confirmación De Dios es buena Amado pastor Y usted cristiano Misionero Evangelista Pastores No haga nada Por emoción No llega un lugar Predicando Tú salta Pone mano A declarar nada No, 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 no Tú vas a pasar vergüenza Y vas a poner El evangelio de Dios En vergüenza Tú declaras sanidad Cuando Dios te ordena Declarar sanidad Tú declaras liberación Cuando Dios te ordena Declarar liberación Tú pones la mano Tú haces imposición de mano Cuando Dios te ordena Y ponen la mano Mis manos son benditas Me dicen en el Salmo 24 ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano Y puro de corazón Si mi mano está limpia Donde yo deposito Mi mano Tiene que limpiar Sin el nombre de Jesús El enfermo debe sanarse Amado pastor Yo recuerdo en una ocasión Mi hermano Que cuando fui la primera vez Allá al bello país de Haití Que es un país bellísimo Es lo mismo Obviamente que hay frontera Pero es la misma tierra Sí Una isla Que no es En realidad La división Y la han puesto Los hombres Pero hasta Dios Conoce a Haití Porque Incluso me interrumpa La última vez Que conseguí O sea Dios me reveró Mi ministerio Me dijo La isla Y cada vez Que el Señor Me motiva Con mi ministerio Me dijo Tú tienes que Dame La vuelta De la isla Y cuando tú Terminas Dame la vuelta Yo hará Cosas grandes En tu vida Tremendo Significa El Señor No conoce A dos países El Señor Conoce Una isla Nosotros Tenemos una división Pero Dios Conoce Una isla Yo recuerdo Cuando fui la primera vez Allá a ministrar A Haití Recuerdo que Estábamos en una montaña Y nos tocaba caminar Mucho Porque por ahí No entran vehículos Y mientras Íbamos caminando Eran como las 3 de la tarde Para llegar a ese lugar Era como un batalla En Haití No recuerdo El nombre de la ciudad Y recuerdo que Salieron 3 chivos Habían 2 chivos Que estaban amarrados Unos con otros Nosotros Éramos como Como 15 misioneros 15 o 20 misioneros Salieron 3 chivos Del monte Estábamos lejos de la ciudad De ambos lados Salieron 3 chivos En Haití Allá Habían 2 chivos Que estaban amarrados Uno del otro Con una soga Y caminaban a la pala Pero había uno Que estaba suelto Y iba detrás de ellos Y esos chivos Se fueron detrás de nosotros Y nosotros camina Y camina Y camina Y camina Y esos 3 andaban atrás De ustedes Y los chivos atrás de nosotros Hasta que llegamos A la ciudad Que íbamos a hacer Actividad cristiana Cuando llegamos allá Yo noto que los chivos Se meten al lado De una casa Una casa que está Al lado de la iglesia Y yo le pregunté A uno de los nativos De allá Le pregunté Mira pero Estos chivos De por allá Lejísimos Casi 2 kilómetros Que nos siguieron Hasta aquí Y ellos me dijeron No tranquilo No pregunten Dios los guardó Y nunca quisieron Decirnos nada Ni que pasó Ni nada de eso Con los 3 chivos Simplemente Vimos como un temor Aun siendo cristianos Como que no quisieron Indagar No quisieron responder Como que lo estaban Observando Y ellos saben Que nosotros vamos allá Pero también Venimos para la casa O sea que ellos Si se arma un lío Ellos van a quedar Con ese problema ahí Así es Por eso a ellos No les gusta Muchamente hablar De esos casos Luego de allá Para acá Cuando venimos Nos cogió la noche Y tenemos que ir A otro lugar Y vamos por esos montes Y recuerdo que Vi a una señora Ella Ella de Haití Que está sentada Cerca del camino Sentada como en un árbol Tumbado En un tocón Algo así se dice Y está sentada ahí Pero estamos lejos Ya de la ciudad Y también A donde vamos Y esta doña aquí Y le decimos Bonje veniu Bonje veniu Dios te bendiga Ella solamente Le levantó la mano Y no habló Y todos Le bochamos juntos Y ella le va a levantar La mano Y no habló Y seguimos nuestros caminos Y cosas como esas Extrañas Me sorprendían Porque estábamos Bien lejos De la ciudad De donde veníamos Ya caminando Más de media hora Y también a donde vamos Y nos encontramos Esas personas Y también Encontramos también Lo que es Un haitiano También en ese monte Con una Con un teléfono Escuchando Baquetas de Anthony Santos En Haití Y yo dije Pero él no habla Él no habla español Y también estamos Lejos de la ciudad Como el cargue el teléfono Como lo vi ¿Qué hace este hombre En medio de nada? Entonces cosas como esas Como llama la atención Llama la atención Porque es que no es normal Mira Fíjate amigo Pastor En Haití las cosas Son tan ¿Cómo le digo? Sorprendente Por eso yo doy la razón Cada día más Yo siempre he dicho Y eso yo respeto A todo el que diga Ser evangelista Pastores Profetas Misiones Yo respeto Yo no me meto En llamado de nadie Yo no me meto En condición de nadie Pero lo único que sé Yo descubrí la razón Que muchos No van No van Porque no pueden ir Así es En el caso de ustedes Como le han dicho Ustedes fueron Nosotros como cristianos No van a decir Que fueron dichosos Como ellos dijeron Pero yo voy a decir Fueron guardados Y protegidos por Dios Porque Dios los envió Así es Esos tres chivos No fueron chivos amados Fueron tres hombres O tres hombres y mujeres Tres diablos Tres satánicos Que los persiguió Para matarlo Para comerlo Para confundirlo En el camino Pero no pudieron Porque ahí estaba El león De la tribu de Judá Estaba con ustedes Repardándolo Y llegaron Tuvieron que enconderse Cuando llegaron Al lugar Donde estaba El santo de Israel Y así ha pasado En muchas ocasiones Amado pastor Yo me recuerdo Otra experiencia Que tuve En un lugar Y suele llegando Por cacique Por ejemplo Si uno Bueno si la gente del sur Me escuchan Sabe muy bien Cuando usted se va Por un dovalle ¿Verdad? Sale a un lugar Que le llaman Cacique Ahí le estaban A un lugar Le llaman Sabanbom Ese sitio Se llama Gamboa En Haití Ahí hay un mercado En un sitio Que se llama Cuget Ahí el señor Me envió A predicar En este mercado Dios me llevó A hacer otra experiencia Más Una experiencia Para mí Nosotros llegamos A predicar Y empecé a predicar El señor El señor Me guiaba Por el mercado Por el mismo Recuerdo Cuando yo tomé El mercado De la carne O sea Porque el mercado Está clasificado Por calles ¿Verdad? En el lugar Donde ahí Solamente En el matadero Donde venden Las carnes Y el señor Me llevó Y yo llegué A un lugar Mientras que yo Me paraba Frente a una señora Grande Que ella tiene Muchas carnes Diferentes tipos De carne En su mesa Y el señor El Espíritu Santo Me dijo Párate ahí Y habla Y mientras que yo Predicaba Yo hablaba Yo hablaba El Espíritu Me motivaba A decir Las mencionas Parabras ¿Verdad? Y llegué Un momento Yo dije Como tú Con tu conciencia Tú sabes Que es ser humano Como tú Tú lo mataste Lo vuelves animal Y lo estás picoteando Para vender la carne Cuando te acuestas Como duermes Como tu conciencia Tú tienes mujer Tú tienes marido Y mientras hablaba Y la señora Me miraba Los ojos Y ella Como ella picaba La carne Como con ese Con ese coraje Como ella me podía Agarrar a mí Y me picaba Y el Espíritu me usaba Y mientras que Yo seguía hablando Amado Pastor Y el Espíritu Santo Estaba ahí En movimiento Con nosotros Y vimos la tipa Que cayó La señora Y se desmayó Gloria a Dios Y cuando se desmayó Aquella señora Y seguí Predicando la voz De Dios Me dijo Tú terminaste Avanza a otro lugar Antes de que avance A otro lugar Gloria a Dios Aleluya Santo Dios Usted no está contando Ministro Que Dios le revela A usted la vida De esa mujer Y que esa carne Que ella estaba No eran carnes Humanas No eran de pollo Humana Aunque parecían carne Imagino De pollo No, no De vaca Aparentemente Aparecía una vaca Pero Dios Me reveró En el momento Que predicaba Y el Señor Me ministraba Eso era humana Y luego que yo Terminé de todo esto La señora Se desmayó Nosotros fuimos Gloria a Dios Nos llegó la noticia Que ella duró Muchos días Mucho tiempo Enfermo Todavía yo no sé Si está enfermo O no Pero si supe Que ella era La mujer De uno de los brujos Más fuertes De aquel lugar Dios mío De aquel lugar Y ese mismo brujo Nos atacó En otro espacio Donde nosotros Predicábamos También un mercado En un lugar Que se llama Kamak Ahí nos tiró Una lluvia O sea Él fue a buscar Venganza A buscar venganza Y ahí nos cayó Una lluvia Todavía abajo De la lluvia Nosotros predicábamos Y en ese lugar Amado En Haití Usan una cosa Que se llama Aquí cuando se hablan De polvo Se saben Que es droga ¿Verdad? En Haití Es contrario Cuando hablan De polvo Saben Que es un instrumento Para matar Las personas Para exterminar Las personas Y en aquel lugar Ese hombre llegó Con sus ascoritos Y nos tiraban El polvo Así vivo No es que Encondido No, no, no Llegaron ellos Y empezaron Mientras que nosotros Predicábamos Empezaban a josearlo El polvo Nos lo tiraban Y nos tiraron A mí me tiraron Un aguaje de onda El hombre Tapó Una botella De un ron Del ron Tiene un líquido Dentro No sé qué No sé qué es el líquido Yo no voy a decir Que yo sé qué Pero lo único Que sé Que mi Cristo Estaba ahí Yo estaba cubierto Por la sangre De Cristo Y como dice La palabra En el Salmo 2 Verso 7 Cristo de aquí Tú eres mi hijo Yo te engendré Hoy Y te envié A las naciones Te doy las naciones Como posesión Y la extremidad De la tierra Como heredad El diablo No puede Porque Dios Me envió Y ese hombre Me tiró Ese líquido Así Aleluya Pero el Dios De Israel No tenía Agarrado De la mano Y ahí me decían La gente Que me llevaron Mi pastor Ignacio de la Rosa A ese lugar No se va Cualquier persona Porque tú puedes Ir vivo Y volver muerto Y en Haití A mí me explicaron Y viví la experiencia Con muchas personas Que yo conozco Que ha ido a Haití A predicar Tú puedes ir a Haití A predicar Todo el mundo ve Que tú volviste Vivo a tu casa Y después de una semana Y después de 15 días Después de un mes Y te moriste Y nadie va a decir Que te comieron en Haití ¿Verdad que no? Wow Es que tu espíritu Se quedó allá Oh gloria a Dios Wow Por eso allá hay que ir Con Dios Pero con Dios de verdad Así es Así es Con una palabra Con una palabra De parte de Dios Todavía con Dios Hay que tener una palabra De confirmación Que Dios me mandó Si Él manda Él respalda De que Dios manda Repalda Y la gloria sea Para mi Dios Mi experiencia en Haití Desde el 2017 A la fecha ¿Verdad? El Señor siempre Cuando el Señor Me va a mandar un sitio Yo no conocía los lugares Me da hasta el nombre De la persona Wow Dios mío Yo me recuerdo En Podipé El Señor me dijo Usted va A tal iglesia El pastor Se llama fulano de tal Santo Hay un sitio en Haití Que se llama Osanglé Ahí es un sitio satánico De mucha Ahí solamente Entra gente Que van a hacer Sacrificios al diablo El pacto Porque ahí Ahí dentro de esto Es como Es como la basílica De Higüey Que está en la alta gracia ¿Verdad? Ahí está un santo Y ese santo solamente ahí Ahí la gente Van a buscar el sacrificio Ahí tuve muchos americanos Muchos turistas Muchos dominicanos Déjame decirle Sí, claro El dominicano Le gusta mucho La brujería ¿Verdad? Le gusta mucho La hechicería Como usted no lo ve así Nosotros somos un pueblo Ahora La diferencia de Haití A dominicana Haití es más satánico Aquí es más Corrupción En el sentido De la corrupción De la carne Porque Los patrones Son diferentes Haití fue patrocinado Por un demonio Que bebe sangre Un criminal Aquí es patrocinado Por la La virgen Alta gracia Muchas personas Que adoran a la virgen Escuchen eso Fue patrocinado Por el exilí dato Es un exilí Exilí dato Es el espíritu Mujeriego Espíritu Lesbianismo Espíritu Homosexualismo Por eso usted ve En el país Hay tantos homosexuales Hay tantos lesbianas Por eso usted ve Hay tantos Tanto matrimonio Debaratado Porque el espíritu Llamado Virgen Alta gracia Que adoran Eso es su trabajo Verdad De destruir Los matrimonios Tener Hacer que los hombres Tengan dos mujeres Las mujeres Varios maridos Verdad Pero Dios Siempre Respalda Lo suyo Dios mío Y pastor La experiencia en Haití Son muchas Es tremendo No creo que el tiempo No creo que el tiempo No basta Para hablar de todo lo que Hemos experimentado En Haití Pero la gloria sea Para nuestro Dios Verdad También En otro factor Yo quiero hablar Es Una partecita Clara O clave Es a nivel espiritual Ya A nivel espiritual Porque yo digo A nivel espiritual Todo lo que yo he dicho Acá Ha sido en la calle Con demonio Ataco del diablo Aparentemente Verdad Pero también Hubo ataque interno Dentro de las iglesias La cual que yo he ido Y la cual Yo reservo los nombres Porque No es bueno Mencionar Tal iglesia Verdad que si Porque por código De disciplina Como Como siervo del señor La idea ministerial Yo sigo en el ministerio Y la idea No es Hacerle daño A nadie Sino Abrir los ojos Al pueblo de Dios Pero yo te puedo decir En Haití Hay muchos pastores Que son siervos del señor Pero también Hay muchos pastores Que son Engañosos Que son Como lo podemos decir Instrumentos Del mismo diablo En Haití No se Por la república dominicana Tu sabes Por que le digo así Todavía Algunas iglesias haitianas Dios me ha revelado Pero en cuanto a las iglesias dominicanas Dios todavía No me ha revelado Ninguna de las iglesias Donde el espíritu satanismo Ha reinado O sea Quisiera que nos explique un poquito En esa área En esa parte ¿Verdad? Como Como un pastor ¿Verdad? De Haití Una iglesia ¿Cómo llegan A convivir O a A llamarse pastor O ser cristiano Pero Adorar también Lo que es la hechicería O la santería Mira Eso es fácil Pastor Yo decía eso anteriormente Quizá yo creo que en otro video El llamado pastoral Eso no se estudia Pastor No Eso no es una herencia Pastor Yo no puedo decidir Hoy yo digo Yo me llamo evangelista Santo O hermano Ignacio de la Rosa Decide Hoy yo soy pastor No Eso es Dios Porque usted va A la universidad A la escuela de teología Cuatro años Usted se gradúa Como teólogo Usted dice Bueno Yo acabo de graduarme Yo soy pastor Entonces El peligro está ahí A mi parecer Como misionero Yo estoy hablando Experiencia vivida ¿Verdad? A mi parecer está ahí Hay muchos Que pretenden ser llamado Que han dicho Que Dios lo llamó Pero en verdad Dios no lo ha llamado Para la membresía Que está ahí Inocentemente Yo que soy miembro Ahí están adorando a Dios Yo estoy sirviendo a Dios Sí Pero detrás de todo Soy Dios Yo no sé cuál Que Él Como pastor Porque su interés No es servir a Dios Es tener una multitud Principalmente Las iglesias grandes Hay muchas iglesias De esas Que hacen Hechicería Para tener muchos miembros Y usted llegó a conocer ¿Y usted llegó a conocer algún pastor Allá sin mencionar el nombre? Sí, yo puedo darte el ejemplo Sí, yo puedo darte el ejemplo de un pastor Y el domingo Y el domingo Y el domingo después Que yo terminé de predicar Mientras que yo predicaba El púlpito O el altar Es más grande es más grande que ese espacio Más joven Más joven Más joven Y ese pastor Primeramente Él es pastor y homosexual A la vez El joven El hijo El hijo Y dos Lo que yo le voy a decir El Señor Toda la gloria Es para nuestro Dios Es comprobado Y vivido en carne Propia Santo Hubo 80 Los líderes de esta iglesia Son satánicos Dios amado Y ahí todos los años Muele mucha gente Y una iglesia Y la gente Es como así que llegan Cuando nosotros Llamamos a esa iglesia Dios me reveró Tanto a mí Como a otros compañeros Que me acompañaron Sí Ahí hay un perro Enterrado Debajo del altar Hay como Ellos tienen como Un hueco Santo Y ese perro Cada vez que gemía Ese perro O que ladra el perro Eso atrae mucha gente Y Dios nos reveró También en esa iglesia Debajo del altar Como hay un hueco Un subterráneo Ellos tienen ahí Pero solamente Ellos saben Que eso está ahí Ellos tienen enterrado Una Como ellos le dicen Una cantidad Indeterminada De mosca Wow Mosca Entonces cada vez Que se empanta Esa mosca Así La gente Llega a la iglesia Yo me recuerdo Que ese domingo Había un joven Que estaba Adorando Cuando él terminó De adorar El culo terminó Cuando yo empecé A predicar Pero yo de que llegué El Espíritu Santo Me motivaba De estar de rodillas Yo estoy de rodillas Todo Yo estoy de rodillas Nadie Y nosotros llegamos Todos Todos estamos vestidos Del mismo Del mismo tono No se sabe Quién es quién No se sabe Quién va a predicar Solamente estamos aquí Cuando llegamos No se identificó Nadie como jefe Todos somos iguales Entonces cuando pasaron El pastor Le entregó al predicador Yo me paré De rodillas Yo fui Entonces Yo pensaba Otro joven Que andaba conmigo Pensaba que era él Que iba a predicar Y de repente rayó Y empecé a cantar 153 En el himnario francés Que dice A Cristo Pertenezco Para siempre Y ahí se derramó El poder Del Espíritu Santo De Dios Después de este mensaje Amado pastor El Espíritu Santo Empezó a agarrar Personas Eso era Era una batalla Personificada Este joven Fue a su casa Ya arrestado Por el Espíritu Santo A traernos Su botella Wow De magia Que él tenía El diácono principal Que estaba Dando la Santa Cena Si No trajo Soga Y cuchillo punzante Porque él un miembro también Wow De San Puel Que sale De noche Hace hechicería Y muchos Miembros Más a esa iglesia La mayoría de las mujeres Son brujas Y ahí empezaron a hablar Porque ahí estaba El poder del Espíritu Santo De Dios Que agarró Todas las puertas cerradas Nadie se escape De ahí Nadie se puede ir Porque el poder De Dios está ahí Dios nos mandó A librar a ese pueblo Y mujeres Empezaron a decir Yo Yo sueño Yo soñé Que yo comía Carne Yo comía esto Empezaron a decir Yo comí tanto muchachos Yo maté tanto Yo maté tanto Y hablaba Y eran cristianos Amado pastor Wow Dios mío Hay otra iglesia Que voy a reservar También el nombre La cual No me Pide decirlo Wow A esa iglesia Yo duré una semana Amado pastor En esa semana Yo comí dos peces Dios Usted sabe por qué Ahí habiendo agua El Señor no dio permiso Ni bañarnos Gloria a Dios Porque ahí En esa iglesia Yo sin contarlo Sin mentirle Yo me reuní Con 60 mujeres Había una sola Pobrecita Que no era bruja Wow Porque llegó nuevecita Porque ahí Es como una competencia La más vieja Envenenada La más jovencita Para no dejar Herencia Porque por ejemplo Si tú eres ladrón Yo soy ladrón Tú no me puedes decir ladrón Claro Entonces Y esa iglesia Acúseme Usted Lo mismo pastor Bueno Lamentable decirle pastor ¿Verdad? Sí, lamentable Ahí había dos pastor Si hay uno que es hombre de Dios Y ese hombre de Dios Enfermo Está enfermo Y el segundo pastor Dios nos reveró De que llegamos Ese tiene a su mujer En otra En la ciudad Él está En un pueblo ¿Verdad? Sí Y todas las muchachas Está con él Y es envenenado Y es Pastor Es duro Dentro del altar Mientras que yo predicaba Me dieron una mano montada Pero el Señor Pero el Señor no me permitió El diablo te puede atacar Pero él no te puede comer Porque ahí está Dios Sí Y cuando ese Señor Y cuando ese Señor me dio la mano Amado Yo sentí calambre Inmediato Wow Y yo levanté la mano Y digo Señor Aquí yo no vine Usted me trajo Dios mío Tremendo Yo no vine Tú me trajiste Jesus Aquí estoy Delante de ti Dios mío Yo siento un comezón En este mano derecha En este Sí La mano derecha Wow Tú decide Y como yo sentí Como escama Que me caía Como algo me cayó De la mano Wow Y luego en el culto Nosotros siempre De costumbre Cuando terminamos El culto Tomamos un espacio Para nosotros El Señor me dijo Le dio a otra sielva Nadie vio Le dio a otra sielva Agárale la mano Que le dieron la mano montada Wow Ahorita le dieron la mano montada Y ahí el Espíritu Santo Empezó a obrer Y ahí cogieron Aceite La santa Y me pasaron aceite Y oramos Y la gloria de Dios Ahí están los brazos Buenos y sanos Para la gloria de Dios O sea que Alguien con una mano Hechizada Con una maldición Fue a usted A saludarlo Y le transmisió Esa maldición Esa maldición O sea Vamos a decirle Ese hechizo Ese hechizo No, no Tanto maldición Ese hechizo Porque que Porque que La idea Santo Y muchas de esas iglesias Y yo Voy lejos Y muchos pastores Amigos Que me van a escuchar Saben lo que voy a decir Hasta aquí en Dominicana Últimamente Se están dañando Esto Con esto Yo no voy a hacer Personalidad Y está llegando lejos Pero es muy difícil De que Un cristiano Va a predicar A una iglesia Y que le Preparan el micrófono Con hechizo ¿Verdad? Con verdad De que usted Se caiga muerto Que usted se quede ¿Verdad? Porque Venimos a predicar El evangelio Debería interesar Al toro que está ahí Pero yo te voy a decir Algo pastor Tú eres Que no está correcto Tiene problema Con la verdad Aleluya Tremendo Todo el Aquel Aquellas personas Así es Que está en cosas Sucias Maras Con el diablo Tiene problema Con la verdad Gloria a Dios Por eso yo siempre he dicho Nosotros como cristianos Como pastores Evangelistas Misioneros Predicadores Adoradores Cuando tendremos Tendremos la oportunidad De pasar detrás De un micrófono Tenemos tres cosas Que hacer Aleluya No más Y voy a mencionar Cuáles son las tres La primera es Acusar al diablo De lo que es Segundo Segundo Es Descifrar el pecado Desenmarcarar el pecado Y tercero es Anunciar El evangelio De Cristo Todas tres cosas Todo aquel Que tiene la oportunidad De tomar un micrófono En el altar No debe hacer Más que esas tres cosas Un adorador Que se para Y adorar a Dios No viene a hacer Más nada Decirle al diablo Mentiroso Usted es un mentiroso Y decirle al pecado Eso es pecado Y decirle a los demás Venga a los pies de Cristo Porque en Cristo Hay salvación Y vida eterna ¿Sabe que usted Me decía algo Sé que el tiempo No está traccionando Pero usted me contaba Sobre unos espíritus Inmundos Que se mueven allá En los demonios En Haití Que ellos salen En la noche Como en una guagua En una camioneta Como con un ritmo Parecido cristiano Santo Dios Recuerdo que usted Recuerdo que usted Me estuvo contando Un poquito Sobre eso Y hablando ahora Sobre la hechicería Allá en la iglesia Acordé eso Quisiera que usted Nos cuente un poquito Sobre esos espíritus Que operan en Haití Que si la gente Salen a ver Esos espíritus Ay que linda música Cristiana Se desaparece En el mismo Y se lo llevan Mira Yo tuve una experiencia En Haití Y como Predicador Y investigador A la vez Porque hoy en día Tenemos Un gran Fallo Y que Los evangélicos De hoy Lamentablemente Muchos somos así Más vamos a la internet A ver videos De furanitos A chatear Pero no vamos A la misma internet A enriquecernos Que es una fuente De bendición Yo digo Ser cibernético No significa Ser mundano Va a depender Por que usted lo usa Exacto Ahí en la internet Hay fuente De bendiciones Hay fuente De contaminaciones Hay bendiciones Y hay maldiciones Va a depender En que En que aspecto Que usted lo usa Pero a mi me gusta Buscar Y también interrogar En Haití Yo estuve interrogando Sobre esto Que vamos a hablar Sobre la pregunta Hay un cuerpo En el lenguaje haitiano Llamado Champuel Pero el mismo Champuel También se llama Bizango Y el mismo Bizango También llamado Zobop Ahora bien Así es Son tres cosas Totalmente diferentes Cada cual sale Para una misión Diferente Por ejemplo En el caso del Champuel El Champuel Me dijeron que el Champuel Nada más sale Se pone a montarte Como caballo Te puede convertir En un caballo Montarte Dañarte Eso no No es obligatoriamente Que te vas a comer Puede ser que te montan Y tú no te mueres Según lo que yo Me explicaron Si te vuelves un animal Si tú no comes hierba Tú no te mueres Wow Pero el Bizango sale A comer gente El Zobop sale A comer gente Yo me recuerdo En Gonaive Nosotros tuvimos Las oportunidades En la ciudad De Gonaive Encontramos Con una camioneta Y eran como las cuatro De la mañana Nosotros salimos A evangelizar Y escuchamos Una camioneta Un grupo de gente Que viene Cantando Canciones Evangélicos Y era una adoración Tremenda Pero un gozo Y mientras que nosotros Acercábamos Pensábamos Que íbamos a encontrar Con otro grupo Y ahí el Espíritu Santo Nos dio la señal Que estábamos Frente a enemigos Y cuando vamos Frente a frente A ellos Se nos desaparecieron Iban en una camioneta Se nos desaparecieron De repente De repente Lo escuchamos En la otra calle Por donde cruzamos No sabemos Pero lo único Que se Que el Que el poder De Dios En nosotros La gloria Sea de Dios El equipo Que andábamos Ellos no pudieron Hacernos frente Y tuvieron que salir Disparados Para otro lugar Significa En Haití Eso es común Y aquí también En los batallas Por ejemplo Tú tienes En San Luis Tú tienes Muchas batallas Y yo me atrevo A decir Hasta aquí en la ciudad Uno nunca sabe Pero aquí Ya eso es Algo normal Y recuérdese Que usted lo dijo Ahorita Y es cierto El mío señor Lo conoce Es una isla No es dos países Y una frontera De eso se cruza Cualquiera Que quiera cruzarlo Este altar Si usted se recuerda Los otros días No hace mucho Que la prensa salió Que agarran Que agarran un brujo En Haití Todavía a las seis Todavía a las seis Y porque nosotros Había no Yo había viajado Toda la noche Venía de predicar Un compromiso La gloria sea de Dios Y tomé Un buero de noche Nocturno Y había viajado Casi toda la noche Desde las doce De la medianoche Estaba en la guagua Desde las once La guagua Se arrancó A la una Y llegué allá Faltando Para las seis En la misma guagua Nos esperamos las seis Para abordar Otras camionetas Ahí tenía que abordar Una camioneta Porque me llevaba A un lugar Llamado Jeval De ahí tenía que tomar Otra camioneta Que me llevaba Al lugar De mi destino Y venía Y ahí Dios Me iba a hacer Vivir una experiencia Inolvidable En mi vida Y cada día más Son cosas Cada vez que yo Me recuerdo de ello Doy gracias a mi Dios Yo digo ¿Quién soy yo? Porque en la carne No hay quien pueda resistir Al algo semejante Todavía Lo que Dicen Ser Satánico Yo le expliqué En otra ocasión En otros videos Que hay poder Sobre poder Pero en Dios No hay más poder Que Cristo Jesús Yo me recuerdo Pastor Yo Abordé una camioneta Yo era la única persona A esta hora A la mañana Lo que algo Que si me sorprendió Es que El chofer Porque en Haití Los choferes No montan a gente Alante Fácil Más en las camionetas Van solo mayormente O el El cobrador El cobrador O ya lo último Que si el chofer Decida Y ya la camioneta Está llena Como llevar a alguien Pero eso Es su elección Pero no es algo Que tú puedes Como aquí Tú decides Montarte adelante O atrás No es algo común Entonces Lo que me llamó La atención Pero en el momento No me lleve la seña Es que el chofer Mismo me abrió La puerta de adelante Me hizo sentarme adelante Gloria a Dios Yo me senté Y el trató De conseguir más personas No consiguió A más nadie aún Y deprazó Al arrancar Dio la vuelta Por una esquina Encontró con un policía El policía le dijo Párate a la derecha Y ahí el paró La gloria sea de Dios Y el policía Le pidió su licencia Le dijo al policía Por favor Deme un chance Que yo Tengo cuatro muchachos Sin comida Yo salí A vos al galo El policía le dijo Yo no te estoy preguntando Si tú tienes hijo O no tienes hijo Dame tu licencia Y él como resistía Y el policía siguió Dame tu licencia Entonces yo estoy Alante del hombre Y el hombre Mete la mano Por los bolsillos Como saca la cartera ¿Verdad? La billetera Y el hombre Lo va alzando las manos Así hacia el policía De repente sucedió algo Tremendo Amado pastor Algo La gloria sea de Dios Dios nos libra De muchas cosas De repente Yo vi al hombre Tiene el lado Que está pegado De mi lado Del lado mío ¿Verdad? Es hombre Es humano Pero el otro lado Era un cerdo El chofer Ya el chofer Se había convertido La mitad hombre La mitad cerdo Y ya él no estaba Con la mano Y la pata De un cerdo La gloria sea de Dios Yo me sentí Que yo empecé A engrandecerme Y yo sentí El poder Del Espíritu Santo Entonces el hombre Hablaba La mitad Del cerdo Hablaba La mitad Del cerdo Hablaba Cuando el policía Pero el policía Como se Se detuvo Se detuvo Con algo Con el policía Volteó Hacia él Como para quitarle La licencia Y vio Y vio Que era un cerdo Y salió Disparado Pero Para mí Como dice el dominicano Todavía creo que ese hombre Está corriendo Por ahí ¿Verdad? Entonces Ahora el hombre Estaba tembrando Y yo solamente Alcé mi mano derecha Que la gloria De algo Superior A lo que hay en mí Yo sé que cometí Una frecura Por favor Perdóname Yo no puedo Volver humano Sin que tú lo hagas Mi poder Se me ha abandonado Aún estaba así Así Me dijo Hablando La gloria de Dios Pastor Y me dijo Yo no puedo No voy a poder Yo siento Yo he hecho Todo lo posible Para volver normal No puedo Dios mío Y yo dije Yo me voy Cuando yo voy a ir La voz de Dios Me dijo Me pedisteis Milagro Ahí está el milagro Gloria a Dios Tú no me pedías Milagro Ahí está el milagro Engrandece La gloria de Dios No tú Sino el Señor Mire Antes continuar De esto Siento hablar Con alguien Que no está Escuchando Alguien que ha tomado A Dios De relajo Alguien que Quiero usar A Dios Para engrandecerte Alguien que Quiero usar A Dios Para enriquecerte Alabado sea Al red de gloria Siento la presencia De Dios Le digo A alguien No siga jugando Con Dios Sino busca De Dios En espíritu Y en verdad Porque dentro De ti Está un Dios Lleno de poder Lleno de autoridad Y de unción De que el diablo Sabe que no puede Al amado sea Ayúdenme Ayúdenme No me deja Desperdiciado Así Ayúdenme Le dije Pero prométeme algo Dígame que tú Vas a servir a Cristo Me dijo Si yo quiero Yo quiero tu Cristo Yo no sé Si ese hombre Es cristiano Pero estoy hablando Con un cerdo Y mitad Y mitad Y la gente Iban pasando Yo no sé Si es que él Lo que él hizo Como ciego a la gente Porque la gente Iban pasando Porque el único Que lo estaba viendo Era yo O porque la gente No veía nada El policía Se disparó hace mucho Yo no sé Dónde estaba el policía Y yo sé Que la voz de Dios Me dijo Habla Y levanté Mi mano derecha Las mismas manos Que había levantado antes Dijo Señor Yo declaro Que este hombre Vuelve Hombre En el nombre de Jesús Y yo le puse La mano Y yo declaro Libertad En el nombre de Jesús Espíritu de demonio Esprimito De metamorfosis En el nombre de Jesús Te reprendo Y el hombre ¡Fua! Volvió a su normalidad Los lagrimones En los ojos Le puse la mano En el frente Yo dije Yo no sé Si tú vas a ser cristiano Pero yo sé Que tú pierdes La fuerza En el nombre de Jesús Lo único que sé Que yo te declaro Libre En el nombre de Jesús Y el hombre llorando Me dijo Yo soy padre De seis muchachos Aquí tú Yo veo que tú No eres de aquí Porque tu comportamiento Me dice que tú No eres de este país Pero te voy a decir algo Aquí es así Ese hombre No me iba a dar un chance Ese hombre No me iba a chancear Ese hombre No me iba a entender Que mi muchacho Está sin comida Yo tuve que usar Lo que yo sé Para defenderme Es una defensa Pero te falté Repeto Por favor Ora por mí Yo quiero ser libre Amado sea Dios Y le dije Yo te declaro libre En el nombre de Jesús Y a ese hombre Yo le dije Pero está bien Yo voy a tomar Otra camioneta Y me dijo No varón Yo te voy a llevar Donde usted va Ese hombre me llevó Cuando llegué A donde yo iba Yo le dije Está bien Yo te voy a pagar La carrera Y me dijo No, 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 no Para mí usted es un Dios Le digo No, yo soy un humano Igual que usted Y yo le di 500 pesos A Haitiano Que son 500 pesos Le dije Con esto Tú puedes darle de comida A su hijo En la tarde Ese hombre Se fue llorando Yo no sé Si él se quedó cristiano Él no tenía número De teléfono Yo sé que Dios Y lo hizo Yo sé Dios Hizo el milagro Es una bendición Amado pastor Por eso para mí Es una bendición Ser cristiano Es una bendición Predicar el evangelio Ir a las naciones Ir a Haití Y yo tengo como metas Yo sé que el Dios El Señor Lo va a cumplir En mi vida No solamente llegar a Haití Pero llegar más allá de Haití Llegar a África Donde está la raíz Del satanismo Y tengo esa esperanza En Cristo Y yo tengo ese poder Yo pido ese poder De lo alto Al Señor Jesús Y por eso Yo declaro a esta hora En la vida De cada ser cristiano Cada hombre de Dios Cada sierva de Dios Que el poder Del Espíritu Santo Este dentro de ti Porque cuando tú Estás revestido Con el poder Del Espíritu Santo De Dios Dios en ti Hace prodigio Hace milagro Que queda en los ojos Que queda en los ojos Del hombre Es El imantado Dios ha hecho Yo quisiera que usted Bajo esta unción Y este mover de Dios Tiene una oración Una oración de liberación Amén De rompimiento Por esa vida Amén 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 Alabados Y a Dios Amén Quizás por esas personas Que también están Atados por esos espíritus Alabados Y a Dios Y no encuentran solución Santo Dios Amante Padre Celestial Como dijo Jesús En los tiempos pasados Nosotros orábamos En el nombre del Dios De Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Pero Cristo le dijo A los discípulos Entra en su casa Y cierra su puerta Y clama Padre nuestro Que estás en los cielos Le dio santificado Sea tu nombre Alabado sea Dios A esta hora De la tarde Clamamos en el nombre De Jesús A esta hora Donde nos encuentran Levantamos Vuestras manos Al cielo Y declaramos libertad En el nombre De Jesús De Nazaret Entramos a las casas Entramos a los hogares Entramos a las iglesias Entramos a los cuerpos Y declaramos Todo espíritu extraño Espíritu Espíritu Satanista En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos libertad En el nombre De Jesús Y ahora estoy tocando Alabado sea Dios Estoy tocando Cuerpos Estoy tocando Cuerpos Que son Ocupados Por el diablo Estoy tocando Aleluya Mujeres que son Atadas de pie Y cabeza Todas ahí A laís A pie Estoy tocando Dios Espíritu de Dambalá Espíritu de Culebra En el nombre De Jesús Fuera Y declaramos libertad De las iglesias De las iglesias De Dios De los siervos De Dios Estén abiertos De que las mentes Estén abiertas De que el corazón Esté conectado Con Dios Aquí nos está Escuchando mucha gente Que su mente Está en Cristo Que su corazón Está atado Mucha gente En cada país En República Dominicana En Haití En cada país En el mundo Donde nos va a escuchar En este momento Declara esa bendición Para ti Yo declaro En el nombre Todas las cadenas Todas las murallas Todas las barreras Yo declaro En tu vida Todos los candados Que el diablo Amado sea Dios Aleluya Como dije la palabra En Apocalipsis 3 versos 7 En adelante Jesús dijo Yo soy el que tiene La llave De la ciudad De David Es que esa llave Hable las puertas Ahora Es que te libera Ahora Yo declaro Libertad En el nombre De Jesús Todo al caído Todo abatido Todo cautivo Yo declaro Libertad En el nombre De Jesús Y que la gloria De Dios Este alcanzando Cada ser humano Cada cristiano Y declaro En tu vida Tu evangelista Pastor Adorador Siervo del Señor Sierva del Señor Que se siente Atada todavía Por algo Por alguna malicia Por algunos vicios Por algo que tu tienes Dentro de ti Que te impida Ver el poder De Dios Te digo En ti Hay un fuego Con una llama De fuego Que Dios Está esperando En ti Alabado sea Dios Yo siento Que el Señor Está motivándome De decirle esta palabra A alguien Hay personas Que Dios Quiere usar Que el Señor Está buscando Para usar Lo sobrenatural Pero el diablo No permite La carne Le hace la guerra Yo siento Que alguien Que está matado Como yo Alguien Estaba Aleluya Que Dios Está buscando Para usarte Dios te quiere Usar Sobrenatural En ti En ti Hay un poder Sobrenatural En ti Hay fuego De Dios En ti Hay poder De Dios En ti Hay libertad En ti Hay libertad Que el Señor Usa y bendice Cada persona Que está Escuchando Este testimonio Y que la gloria De Dios Este con nosotros Yo declaro En este espacio Que el Espíritu Santo Sea El dueño De este espacio Yo declaro Detrás de este micrófono Todo aquel Que se va a sentar aquí Que el poder El Espíritu Santo Lo usa Que aquí Nosotros declaramos Todo espíritu De mentira Todo espíritu Alabado sea Dios Todo espíritu De mentira Espíritu engañoso Lo declaramos fuera En el nombre de Jesús Y ahí en la puerta Está Amando El ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Que este lugar Sea el santuario De Jehová Y aquí sea la gloria De Dios Y tú el que entra Aquí adentro Sin Cristo Que sale lleno De Cristo En el nombre de Jesús Yo declaro aquí Que el Espíritu Santo De Dios Sea el agua Que fluye Sea el viento Que sopra Sea el aire En el nombre De Jesús Que el poder Del Espíritu De Dios Yo declaro Que ese espacio Sea un canal De bendición Para muchas armas Que ese espacio Sea un canal De bendición Que en este espacio Que el Señor Usa ese espacio Alabado sea Dios Para sanar Muchos corazones Enfermos Muchos corazones Tristecidos Mucha arma Abatida Como dice Isaías 41 El 40 Verso 28 Y adelante Yo siento Hablar con muchos jóvenes Y declaro a los jóvenes Que se sienten abatidos Levántese 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 Del suelo No te quede en el suelo No te quede abatido El diablo El diablo El diablo te puede tumbar Pero no te puede eliminar Levántate del suelo En el nombre de Jesús Yo siento Hablar con los jóvenes Tú que se has caído En el pecado Dios no te llamó Para ser esclavo Del diablo Yo fui esclavo De Satanás Pero Dios Me llamó Y me hizo libre Y hoy me usa Para librar armas Y declaro En tu vida Libertad Sarga y Cotea las naciones En el nombre De Jesús Isaías 60 Dice la palabra Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Ha nacido Tu luz Sobre ti Ha nacido La luz de Dios Sobre tu vida Ha nacido La luz de Dios Tu joven Que me está escuchando Sobre ti Ha nacido La luz de Dios Tu adulto Que me está escuchando Ha nacido La luz de Dios Tu hombre de Dios Que cayó en el pecado Que no ha podido levantar Yo declaro Tu vida En el nombre De Jesús Levanta tu mano Ahora Mientras que tú Estás escuchando eso Levanta tu mano Para ser liberada En el nombre de Jesús Yo declaro Que la cadena Se ha caído En el nombre de Jesús Que los condados Caen en el nombre de Jesús Que todos los grilletes Del diablo Que te tiene atado Lo declaramos Fuera En el nombre Del Rey de Gloria Y que el Espíritu Santo Reina en tu vida Y guarda En el nombre de Jesús Amén Dios mío Tremendo Gloria a Jesús Lo que Dios ha hecho Amén Hay muchas vidas En el mundo entero Que han sido libertadas Gloria a Dios Amén Mucha gente Que han sido libres De espíritu inmundo De la tiniebla Lo tenían atado Pero hasta hoy En el nombre Poderoso De Jesús Hermano Aleluya Sé que esto No se detiene Aquí hay más testimonio Hay más poder Y más unción Sé que en una próxima Tendremos una vez más Al ministro Gloria a Dios Para bendecir nuestra vida Y también predicando Un mensaje De la palabra De Dios Aleluya Ya que es un hombre Llamado por el Dios Del cielo Le damos gracias A él Y a su familia Verdad A él Por sacar tiempo Aleluya De verdad De su ministerio Ya que es un hombre Muy ocupado En las cosas de Dios Sacar tiempo Y venir a bendecir Nuestras vidas De verdad Que este canal Se siente bendecido Honrado Con tenerlo aquí En este lugar De verdad Que muchas gracias Ministro Y sé que los hermanos Estarán comentando También diciendo Queremos Seguir escuchando Ese hombre Hacen falta Hombres de Dios Con una palabra Genuina Hacen falta Hombres de Dios Que sean de corazón Que no solamente Sea la boca Sino que de corazón Le sirvan a Dios Así como está Usted caminando Mi hermano De verdad Que este Aleluya Este canal Está Se siente honrado Y bendecido Amén Estuvo con ustedes Su hermano Pastor Ignacio De la Rosa También estuvo Mi hermano Y compañero Evangelista Romelio Jiménez Cabrera Para mí es una bendición Y Seguimos declarando Bendiciones Para cada oyente Para este espacio Verdad Cada hermano Cada hermana Donde quiera Que se encuentre En el mundo entero Declaramos bendición Sobre tu vida Y declaramos Que todas las puertas Todas las ataduras En el nombre de Jesús Te declaramos libre En el nombre de Jesús Yo sé que Hay personas Que va a escuchar Ese audio Ese testimonio Verdad Y que va a ser De bendición Yo declaro en tu vida Hay bendiciones Y que en ti Cristo quiere hacer más De ahí Amén Bendicimos de Dios Es una bendición Un placer estar aquí Y digo Cada persona Quieren conectado Verdad Y vamos a seguir El contrato Esto no es aquí No es aquí en la tierra Sino Es llegar Al cielo Dios le bendiga Dios le guarde Esto parece piedra Pero es maná Gloria a Jesús Este fue tu espacio Testificando Con excelencia Dios te bendiga Todos los días De tu vida De tu vida